Siempre quise ser un gato. Mañana tengo que rendir examen y nunca desee tanto ser un gato. Podría desear tener la voluntad para estudiar o la seguridad de que estoy haciendo lo correcto para mi vida, pero yo quiero ser un gato. Quiero poder trepar por los tejados con la facilidad con la que hay camino por las paredes, dormir durante horas en lugares donde las responsabilidades no llegan, ser lo suficientemente flexible como para no salir malherido cada vez que tropiezo, ser bello y elegante sin la necesidad de pensar en qué ponerme o cómo peinarme, tener el coraje de pelear y defender sin pensar en el después, ser asistido por los que me quieren, sin esperar nada a cambio, cada tanto ser olvidado afuera al ponerme viejo y medio intolerante, pero aún así tener la determinación de dormir noches enteras bajo la lluvia fría y esquivando mordidas entre techo y techo, ser definitivamente apartado por los que me querían cuando me pongo insistente con el territorialismo, huir de ellos intolerantes, así como de un final sórdido, intentar huir, porque con una pata rota y vidrios en la poca comida que tengo a mi alcance, probablemente no lo logre. O sí, quizás sí, si superé la rabia, la tiña, la toxoplasmosis y la muerte de mis doce hijos, ¿por qué no he de superar una pata rota? Y el virus de inmunodeficiencia felina que me contagié hace unos días, bueno, quizás porque el forro de Raúl me pegó dos tiros en el estómago, ahora sí, quizás no zafé. O por ahí sí zafé, ahí vienen mis amigos a rescatarme. No, no, ellos también tienen hambre. Ramiro, estoy lleno de plomo, esto no es bueno para tu moquillo, ¿eh? Tradicioneros. Van a terminar igual que yo, esparcidos en estómagos ajenos. Y los pocos restos que sean dignos de salvarse de su salvajismo, aguardarán su definitiva corrupción en este techo, inexplorado por aquellos que podrían haber evitado que termine así, como un peluche viejo con dolor a podrido. ¿Cómo era esto?